¡Hola! ¡It's Marta! Hoy estoy con mi primo, bueno, uno de mis primos, que se llama Javi. ¡Hola! Y vamos a probar unos dulces americanos que compramos el otro día en Barcelona, en una tienda que se llama El Gran Señor J. ¡Empecemos! Esto es un Snickers Shakes. Es un batido de Snickers, que son unos caramelos que tienen por dentro en galleta caramelo y están recubiertos de chocolate. Y pues vamos a probarlo. Parece café. Tiene sabor a caramelo. No me digas. Tiene sabor a los caramelos. Pues para mí parece Colacao. No, no sabe, no es como Colacao, sabe a los caramelos de Snickers. Huele a ellos también. Goldfish de Cheddar. Estas son como unas galletas de... De pescado. No. Con forma de pescado y son de queso cheddar. De toda la vida. Extra cheddar. ¿Han tratado uno de ellos? ¿Con otro, bueno? Son así, pequeños. Así. Está bueno, también va. ¿Sabor, sabor a cheddar? No, pero... Un poco. A queso, sí. Rebustillo de queso. Pero está bueno. Frit Roll-Ups. Esto es como una barbita que parece las lenguas de gato. Así como el regaliz. Y son de fresa. Dios, huele a calipo, tío. Hostia. Huele a calipo. ¿Qué es esto? Bueno, está bueno. Anda, va, anda. Ya, ya, va. Tiene sabor a calipo de fresa. ¿Qué? ¿Sembra calipo? Te deja las manos... Sí, sí, no. Es súper pegajoso. Te deja las manos súper pegajosas. Pero está muy bueno, porque si te gusta el calipo de fresa... Hostia, ya ves. Pues es un calipo de fresa total. Squares de Kellogg's. Esto es una barrita de arroz inflado con nubes, con marshmallows. Vamos a ver. Parece un Bob Esponja. Bueno, una esponja. Huele a esponja. ¡Joder! Está bueno. No es que esté muy bueno. Es que... No sé a qué sabor es. Pero es muy fuerte. Es que no tiene nada de sabor de arroz. Ni de marshmallow. Esto no nos ha gustado nada. No. Tres. Siguiente. Refreshes de... De Sniffers. Es una chuche de limón. ¡Ay! Yo no me lo como. Olor a limona. Huele a limone. Pero tiene un color un tanto extraño. Tiene color de mostaza, tío. Que está muy duro. No. Vale. Esto. ¡Ay, qué asco! Va, come. Se me ha pegado en el diente. Tiene sabor a limón. Está bueno. A mí me gusta. Pero es un limón un poco artificial. El siguiente producto que tenemos son los Pop Tams de Strawberry. Son unos crepes. Hombre. Son unos crepes. A ver, está un poco roto, pero la cosa en sí es así. Parece que no. Y por dentro es así... Fresa. Es fresa lo que tiene dentro. Se entran... ¿Cómo en la foto? Nosotros cogimos los de fresa, pero hay muchos más sabores. Sí. O también no. Justamente a fresa no sabe, pero... Sí, pero... A mí me gusta. En plan, no para comer todos los días, todo el rato, pero algún día sí. Después de probar algunos productos de comida, vamos a por un refresco. Vale, a ver. Bueno. Huele a fresa. No, a cereza. A cereza, a cereza. Sí, bastante cereza, ¿eh? Bueno. Me clava de chumos. Está bueno. Bueno. Sabe... La cereza es rara. Rara. Cereza muy podrida. No sabe. No me gusta a mí. No tiene sabor a cereza normal. A ver, a primer... Cuando te lo metes en la boca sí que sabe a cereza. Pero cuando... El regusto que te da... Es un poco asqueroso. Como el helado azul. Bueno, el de pitufo. Ha hecho tan gratuito aquí. Ahora unos risis. Son unos risis en forma de lacasitos. Vamos a probar. A ver, los risis para quien no lo sepa son un dulce que es chocolate y por dentro está lleno de mantequilla de cacahuete. Que está muy bueno. Hay de diferentes colores, como el naranja y el marrón. Y también hay uno que es amarillo. Supongo que todos tendrán el mismo sabor. Vale. No tiene gusto. ¿Qué que tiene? Bueno, un poquito sí. Tiene sabor risis. Tringles de cheeseburger. Vamos a probar, vamos a probar. Cheeseburger es hamburguesa con queso para quien no lo sepa. Huele bien. Huele a... A peperoni, no a... A peperoni. A pepino. Del mac... ¿A pepino? A pepino. Están buenas. Tiene un gusto. Un poquito a pepino. ¿A qué sí? Sí. Está bueno. A quien no le guste el pepino, por Dios, no... Para mí no me gustaron nada. El siguiente producto es... Gobstopper. No sabemos muy bien si son chicles o caramelos, pero cambian de sabor y de color. ¿En la boca? Sí. Cuando te las metes en la boca, pues pueden cambiar de sabor y de color. No serán cómodas cosas esas de Harry Potter, ¿no? No. Hay diferentes colores. Era un judeo bueno. No sé qué sabor tiene, ¿no? Bien. Vale. Es caramelo. Sí. Caramelo. Caramelo duro. Muy duro. No cambia el sabor. No cambia. ¿Y el color? El color tampoco. Sigue siendo verde. ¡Oh! Naranja. Sabe a naranja ahora. O sea, a mí sí que me ha gustado en plan... El rojo no tenía sabor a fresa, pero luego cuando se ha cambiado... O sea, tenía sabor a naranja y está muy guay esto. Bazuca. Los bazookas son unos chicles de fresa y antes los vendía cuando mi madre era pequeña y... pues me hacía ilusión comprarlo. Pues yo, ¿cómo son, no? ¿Qué coño? Son así... Yo me pensaba que eran en bolas. Y por dentro... Así. ¡Hala! Una pegatina. Una pegatina. Esto te viene dentro del envoltorio y es como unas preguntas que le puedes hacer a cualquier... Con un amigo o un familiar, no sé. Eso sí, estar en inglés, ¿eh? Tienen sabor a los chupachups esos que son de fresa, que cuando los acabas de... Bueno, que son después un chicle. Sabe a chicle normal. Sí, se ven como bichos volando o algo, tío. Es de la pols. Se llama de las tofás. El virus, el virus. A mí me ha gustado. Bueno, pues estos han sido todos los productos que compré. A mí me han gustado bastante todos. ¿A ti, Javi? Unos y unos no. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis que haga otros vídeos en plan de estos de probar comidas de otros países, pues me los dejáis en los comentarios y yo intentaré comprarlos por internet o cualquier sitio. Y me podéis regalar un like. Y os podéis suscribir, que es totalmente gratis. ¡Adiós!